de los internos a otro penal. Excelente día para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el traslado de los internos a otro penal. Ese tipo de solicitudes que se hacen directamente para que la persona que se encuentra privada de su libertad en un centro penitenciario y carcelario pueda estar cerca a sus familiares. Y para ello, pues, hemos invitado a la doctora Segura el día de doctora. Muy buenos días para usted. Muy buenos días, doctor, claro que sí. Bueno, hoy trataremos este tema de los traslados de internos. Un beneficio, una solicitud que pueden dirigirse las personas privadas de libertad en pro de estar mucho más cerca al domicilio de su familia. Bueno, ustedes ya bien saben por los capítulos que hemos sacado sobre esos temas de derecho penal, que las personas que son privadas de su libertad, pues, tienen esa posibilidad de reintegrarse nuevamente a la sociedad. Y un punto vital e importante en ese proceso nuevamente de reintegrarse a la sociedad es contar con el apoyo y la cercanía de sus familiares. De ahí, en múltiples oportunidades, pues, a la persona que está priva de la libertad no le van a preguntar si quiere o no quiere irse para una cárcel. Si él autoriza que lo trasladen para una cárcel, eso no se lo van a preguntar. Si usted vive en el departamento de Antioquia, lo pueden llevar fácilmente para una cárcel de otro departamento. ¿A qué obedece ello a circunstancias tales como de seguridad y también de hacinamiento de la zona donde él se encuentre? Por esa razón, pueden trasladarlo. Ahí no le van a pedir permiso, una autorización, a ver si él autoriza o no autoriza ese traslado. Eso no sucede de esa forma. Pero, eventualmente, en áreas de todo lo que hicimos anteriormente, de la resocialización, de tener contacto con la familia, eventualmente, se podría hacer una solicitud para que se traslade a una zona cercana a donde se encuentra su familia. Ello, en virtud de un principio muy importante que tiene que ver con la unidad familiar. Doctora, asegura bien, pueda nos explicar ese tema. Listo, claro que sí, doctor. Bueno, el principio de la unidad familiar básicamente es una garantía constitucional que pretende que la persona privada de libertad pueda compartir con su núcleo familiar. Se entiende que la familia es el núcleo fundamental, principal, primero de toda persona en sociedad. Entonces, básicamente, lo que se pretende no es dañar a la persona con la pena o con la sanción, sino regenerarlo, reinsertarlo a la sociedad. Entonces, entendiendo que esas son las funciones principales de la pena, si nosotros aislamos a una persona de su núcleo familiar, es posible que él realmente no se encuentre rehabilitado o que él realmente no encuentre la posibilidad de actuar como una persona en un estado psicosocial normal o idóneo. De hecho, esa parte de la familia es sumamente importante en esa rehabilitación de la persona que es condenada, porque entre otras cosas, el factor psicológico es un factor elementar o esencial. O sea, en una cárcel está prohibido de la libertad con otras personas que han cometido delitos. Y ahí que es importante también, entonces, que tenga contacto permanente con su familia para que pueda soñar con esa libertad, que pueda tener ese impulso de hacer las cosas bien, de portarse bien, de no volver a cometer este tipo de errores para garantizar. Ahí sí, no ser privado, no solamente de su libertad de locomoción, sino no ser privado de poder gozar y estar con su familia. Esa razón permite, entonces, en la red socialización, que la persona haga la solicitud. Esa solicitud de traslado de un centro penitenciario y carcelario a otro centro penitenciario y carcelario, ante quien se hace. La dirección se dirige ante la dirección del INPEC. Y claro que sí, doctor, básicamente lo que pretende esta solicitud es limitar o evitar el sufrimiento innecesario y los daños irreparables que pueden generar en los internos la separación de su familia. Bueno, entonces se hace ante la dirección nacional del INPEC. ¿Cómo se hace esta solicitud? ¿Y a qué formato, qué documento? Se hace mediante una petición que puede ser solicitada incluso por el mismo director, por el mismo interno, su defensor, por la defensoría del pueblo o incluso por las familias. Se habla de un segundo grado de consanguinidad, por eso también ha sido extendido a la afinidad. La afinidad, pues, son los parentescos por los cuales no tenemos vínculos sanguíneos, pero sí afines como, por ejemplo, los cónyuges. Bueno, sumamente importante eso. Entonces, usted, si está privado de la libertad, usted mismo puede hacer la solicitud. Si no sabe cómo hacerla, puede ir al área jurídica del centro penitenciario donde se encuentra, porque entre otras cosas, doctora, uno iría en las cárceles, no tiene servicio de internet y nos ven por medio de YouTube en las cárceles. Nos han llamado mucho en los centros penitenciarios y carcelarios para resolver dudas, inquietudes de asuntos que ellos tienen directamente allá, porque inclusive los internos, teniendo tanta disponibilidad de tiempo, se dedican a leer las leyes. Muchos de ellos salen casi que con conocimiento jurídico casi que pleno en el tema penal. Entonces, a los que no lo saben, pueden acudir directamente a el área jurídico o también, pues, pueden hacer la solicitud no solamente ellos, sino sus familiares o abogado de confianza, su defensor contractual. Pueden presentar la solicitud y a derecho de petición. Pero también puede preguntar, puede acontecer que esa solicitud no sea aprobada, porque que usted pase la solicitud no significa que tengan que concederle la solicitud. Entonces, cuando yo sucede de esa forma, toca acudir a otros mecanismos de índole constitucional, ¿no? Sí. Lo que sucede con eso, doctor, y pues para los versados en derecho, es que esta solicitud corresponde a una decisión administrativa de carácter discrecional relativo. ¿Qué significa esto discrecional? Es que bien puede ser que sí, como bien puede ser que no, pero relativo en el sentido de que tiene que justificarse debidamente porque me la están negando. Es decir, el director o el INPEC encargado donde está recluida esta persona no puede decir simplemente se la niego, no tiene que fundamentarlo. Es decir, se la negamos porque en su estado de seguridad o en su estado de salud, en el centro penitenciario más cercano a su familia, no sé, no tendrá la atención médica necesaria. O porque allí hay hacinamiento y en esta no tiene hacinamiento. O porque las razones de salubridad así la expresan. Sin embargo, si la petición es negada y por la autoridad administrativa no fue aprobada, entonces todavía tiene otras opciones como acudir a la vía judicial mediante las acciones constitucionales como la tutela. Bueno, entonces tienen que tener de presente eso. Y otra cosa muy importante, si usted es un familiar de un detenido, si usted está detenido, tienen que tener de presente una cosa. Ningún abogado del país, ninguna abogada del país, ninguna firma de abogado del país les puede garantizar un resultado tras una solicitud. El que les garantice eso les está mintiendo, les está engañando. ¿Por qué? Porque el estatuto de la abogacía así lo establece, así lo indica. Prohíbe garantizar un resultado. La obligación de los abogados en Colombia es de medio y no es de resultado. El abogado, la abogada de la firma de abogados que usted contrate, pondrá el mayor empeño en hacer esa solicitud y establecer con detalle, con claridad, en un orden cronológico, los hechos y la solicitud, el porqué, los motivos, las razones por que se solicita ese traslado. Ejemplo, que la persona que está detenida tiene un hijo menor y ese hijo tiene tres años e inclusive sufre o tiene trastornos psicológicos y la psicóloga ha dictaminado que es necesario el acompañamiento de su padre. Se anexa a ese tipo de elementos materiales probatorios. ¿Por qué? Porque es que el que está sufriendo la pena, pues es la persona que está allá, adentro, en la cárcel, pero no le podemos trasladar esa carga al menor de edad. Y segundo, por lo que estamos hablando aquí ahorita, el tema de la reinserción social. Es importante que esta persona que va a la libertad no sea completamente excluido de la sociedad, cometió un error o no, pues ni la doctora segura, ni yo somos jueces, ni un juez lo puede condenar dos veces por el mismo acto, mucho menos la sociedad. Entonces, en aras de ello, de que la persona tiene que salir a la sociedad y tiene que resocializar, y aquí estamos hablando desde el punto de vista dogmático que no establece la norma, porque en la praxis vemos también que mucha gente no se resocializa, pero es por las mismas circunstancias que tiene nuestro sistema penitenciario y carcelario. Para mí es un sistema fallido y debido a ese sistema fallido, pues muchas de estas personas siguen reincidiendo. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidades laborales, porque salen con una etiqueta de que es un bandido, que es un delincuente, no hablen las puertas de ningún lado, y es el Estado que tiene nuevamente que intervenir para que ese tipo de personas nuevamente puedan restablecerse en una sociedad y evitar la realización o la continuación de esas conductas punibles. Eso es una competencia del Estado, y para eso nosotros como ciudadanos pagamos impuestos para que les salga este tipo de situaciones que prevengan la comisión de delitos. De ahí que en los estados donde hay mayor corrupción, de ahí que en los estados donde hay mayor pobreza, las personas tienden más a la comisión de delitos. No podemos decir que una persona pobre comete delitos porque es pobre. No. Estamos diciendo que una persona que no tiene ese tipo de garantías estatales, y no porque queramos un Estado benefactor, sino porque así lo establece el Estado, de hecho, en el que nos encontramos, así lo dice la Constitución, guste o no le guste que nos esté oyendo en este instante, la Constitución es clara. Como nosotros pagamos impuestos, pues el Estado tiene que invertir esos impuestos en prevención. De hecho, la sanción penal es un elemento de prevención, y sería más de prevención cuando la persona que comete la conducta tiene la firme certeza de que tras la comisión de un delito habrá cárcel. Pero lamentablemente en nuestro país, como el sistema no funciona, el 96% de los casos investigados por la Fiscalía quedan completamente en impunidad. Eso es mucho. Puede ser diferente si el bandido, al momento de cometer la conducta, tuviese la certeza de que tras la comisión del delito habrá una sanción drástica. Pero como hay mayores certezas de que no va a haber sanción, entonces mucha persona, mucha gente actúa porque dice, pues tengo un 96% de que no me pase nada. Entonces, ahí es donde fracasa el Estado, y ante ese eventual fracaso, pues no resta más que al menos darle mínimos a esa persona que está privada de la libertad, y los mínimos tienen que ver directamente con oportunidades de empleo, con oportunidades de educación dentro del centro penitenciario y carcelario, porque eso a veces es limitado. O sea, no es para que quiera realmente. No tenemos, aquí en la granja no tenemos para meter un interno más. Entonces, realmente, eso es un tema que se tiene que evaluar y que sea esto más un llamado también a las autoridades para que focalicen esos esfuerzos directamente en que efectivamente las personas que están privadas de la libertad, pues se puedan resocializar estando allá privadas de la libertad, y no que convertamos el sistema en lo que en actualidad son bodegas humanas. Doctora, ¿algo más para agregar después de todo esto? Sí, claro, doctor. Bueno, escuchándole y entendiendo lo que nos estaba comentando, usted se refiere mucho a un asunto que es el entendimiento o la imputabilidad subjetiva de la conducta, que algunas veces en los procesos penales no es tomada en cuenta. Simplemente, pues, se llena como en el escrito de acusación el tema de esta persona entendía, tenía conocimiento y plena capacidad de las consecuencias o del daño que estaba haciendo, algunas veces no. Entonces, si esto falla, realmente ahí hay como un problema a la hora de acusar o condenar a una persona. Bueno, y por otro lado, hacerles, pues, extensivo también el conocimiento de que esta solicitud no es una simple solicitud, sino que es una solicitud que debe estar fundada, es decir, se deben fundamentar en elementos materiales probatorios todas las causales que estamos alegando en esta solicitud. No es simplemente mencionarlo o decirlo, sino fundamentar. En Colombia y en este tipo de procedimientos existe una especie de libertad probatoria, pero siempre existen autoridades administrativas especializadas en garantizar, digamos, estas condiciones. Entonces, por ello, siempre es muy importante que se asesoren de un abogado para que sepan realmente cómo fundamentar estas solicitudes. Por ejemplo, en los asuntos de familia, de menores de edad, está la institución colombiana del bienestar familiar, lo cual algunas veces omiten. Estos conceptos son muy importantes y, bueno, por eso se hace necesario asesorarse debidamente para solicitar o para tener una próspera resolución de su petición. Entonces, se quede claro, ningún abogado del país le puede garantizar un resultado, que se inicie la solicitud con una petición, que si nos la niegan, vamos directamente a una tutela, que si nos la niegan, impugnamos esa tutela. Y lo más importante allá, más importante que todo lo que estamos diciendo, que la petición, que la tutela, que la impugnamos de la tutela es fundamentar bien la solicitud. Señores, es que si no fundamentamos bien la solicitud, pues difícilmente nos la van a aprobar. Si usted dice que tiene un hijo menor en un determinado municipio del país y que ese hijo menor se está viendo perjudicado porque usted no se encuentra cerca de él, es que solicita el traslado a un centro penitenciario y carcelario que le quede más cerca, inclusive a la familia, para que lo puedan visitar, que no están diciendo que lo van a llevar a la casa, no, es para que lo puedan visitar. Entonces, hay que anexar el elemento material probatorio. ¿Cuál? Por ejemplo, el registro civil de nacimiento de ese menor de edad. Sí, es que ese menor de edad ha tenido traumatismo psicológico, se ha sido evaluado por diferentes psicólogos y todos dicen que hay un trastorno de la personalidad derivado de la ausencia de su padre o de su madre. Entonces, hay que anexar ese elemento material probatorio. Que su señora madre o su señor padre se encuentra en silla de ruedas, tiene más de 65 años y que no tiene recursos para poderlo ir a visitar. Inclusive, si se analiza usted en los últimos siete años, en ese centro penitenciario y carcelario, nunca ha tenido una visita a un familiar porque sus familiares no tienen ingresos económicos para poderlo ir a visitar. Mencione eso. Es importante tener de presente siempre esos argumentos, esos motivos para que su caso pueda ser evaluado de forma íntegra. Que muy posiblemente el INPE la rechace. Es muy posible. ¿Por qué? Porque ellos van a ser factores de índole de seguridad, de índole relativos al tema de el hacinamiento de las cárceles, centros penitenciarios y carcelarios, pero la decisión de un juez de la República vía tutela, ya el panorama cambia. El juez va a tener también la contestación de esa tutela del centro penitenciario y carcelario y va a evaluar también otros centros penitenciarios y carcelarios que estén cercanos a la zona donde está su unidad familiar para determinar si concede o no concede el servicio. Así que importantísimo, señores, saber pedir. Si usted no sabe pedir, difícilmente le van a conceder. Si ustedes desean una asesoría frente a ese importante tema, nos pueden contactar al 301-322-9007 y aquí estaremos presos a resolver todas sus dudas e inquietudes. Pueden contactar nuestro servicio de asesoría. Doctora Segura, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Igualmente, muchas gracias doctor. Un feliz día para todos. Ustedes no olviden like, compartir y suscribirse al canal. Gracias.